Detrás de tu ventana Donde hicimos el amor Hoy los recuerdos hablan De lo que fue nuestro amor Detrás de tu sonrisa Se te nota que hay dolor Sé que tienes prisa Por olvidarte de este amor Detrás de tu ventana Esta vez aunque estés con él Debajo de sus sábanas Desarás sentir mi piel No habrá mañanas No habrá otro amanecer Porque tu alma se quedó Si mi piel Detrás de tu ventana Esta vez aunque estés con él Cuando sé que tu espalda Desearás sentir mi piel Y al llorar tus lágrimas Las llorarás Pero no por él Detrás de tu sonrisa Se te nota que hay dolor Se te nota que hay dolor Sé que tienes prisa Por olvidarte de este amor Detrás de tu ventana Detrás de tu ventana Esta vez aunque estés con él Cuando sé que tu espalda Desearás sentir mi piel Y al llorar tus lágrimas Las llorarás Pero no por él 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 Gracias por ver el video.